Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra pasa a los hombres, por tu inmensa Gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, hijo único, hijo del Padre, cordero de Dios Tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de los ojos Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración Tú Señor que estás sentado, a la derecha de Dios Padre, ten piedad de los ojos Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú Señor Jesucristo Junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre Amén